Hola, soy Nani. ¿Qué tal? ¿Cómo van las fiestas? Las fiestas navideñas, ¿bien? Bueno, eso espero, que os hayáis podido juntar con los vuestros, con vuestros amigos, vuestras familias, siempre en número limitado, no hay que pasarse, y siempre con mascarilla, que no están los tiempos para hacer tonterías, pero bueno, espero que haya ido muy bien. Hoy voy a hacer un vídeo de aquí de rally, que hace... bueno, ya sabéis que no suelo subir muchos vídeos de rally, solamente porque son muy difíciles, más difícil que no circuito. Y bueno, creo que lo voy a complicar todavía un poco más, y vamos a buscar un rally de nieve, para... así, un rally de Suecia, para que sea más navideño todavía, y sea más difícil todavía para mí, y haré más el ridículo. Estoy aquí con Dirt 2.0, ¿vale? Rally de Suecia, y bueno, a ver, un tramo que sea cortito. 6, 25, 11... Vale, he visto que hay un par de tramos de 5 km, bueno, este es muy recto, ¿no? Quizá este... Tiene un poco así de curvas a mitad de trazado. Vale, y... bueno, tiene que ser en... vale, en día... y nieve, ¿vale? Confirma. Y coche... ah, mira, tengo todavía estos seleccionados, o rally car, pues sí, podemos correr con el... con la empresa de los focos redondos. Vale. Bueno, como veis, he montado el... el cambio secuencial, el de... el de la leva, solo una leva, para subir y bajar marcha, para complicarme lo más todavía, porque nunca, nunca se ve este cambio, a ver si funciona bien, que hace tiempo que no lo uso. Pero bueno, parece que sí que van los dos pulsadores. Y va... bueno, me ha conectado aquí abajo. Espero que no se suelte, que está un poco... un poco flojo esto de aquí, pero bueno. Y nada, así que, os han traído muchas cosas para Manuel, o... O cada tío, o bro lanchero, ha ido bien. A mí... A mí me ha traído para Manuel una... una consola nueva, ¿eh? Una... una Xbox One, una One S. La del modelo... modelo anterior, nada de nueva generación todavía. Pero bueno, estoy ahí... todavía no tengo... nada para poder... jugar con ella. Bueno, de coches me refiero. A ver si... si consigo los Forza, y a ver qué tal. El único problema que el... que no es compatible con el volante, porque tengo el T150, que es compatible con Playstation y PC. Y el de... el de Xbox es el TMX, entonces, la placa interna es diferente, no... no puedo jugar con volante en la Xbox. Y bueno, en principio para el Forza Horizon, quizá como es bastante arcade, a lo mejor con... con mando ya me... me va bien. Pero... el Forza Motorsport sí que me gustaría jugarlo con volante, pero no... no voy a poder. Por lo que he visto, por internet hay algún... aparatito USB que parece que... convierte de... señal de... de volante o mando, o sea... de Playstation a Xbox o al revés. Pero son muy caros, por lo que he visto valen unos... setenta euros o... incluso más. O sea que de momento me parece a mí que me voy a quedar sin... sin poder jugar con... con volante en la Xbox, pero bueno... a ver qué tal. Y nada, empezamos el tramo. A ver, como decía, sin entrenar, nieve, cambio de... de leva de War Rally Car, o sea... todo mal. A ver cuántas veces me salvo de... de pistas. Tres, dos, uno, la B. Pues todo que hace... mucho tiempo que no... no he visto... la leva esta de cambio. Y yo diría que nunca había corrido... en Rally de Suecia... en Rally 2.0... o quizá una vez, pero bueno... es que no... Pito. Pino... Pues el daño en Rally... Si raro de las manos... un... a ver... un... 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 Bueno, despacito, pero vamos por la pista del momento, ¿eh? Que no se ve mucho la carretera con las luces. Bueno, aquí se hace así. Aquí se perde un poco la carretera. Y cuidado con los talones, no mancharme el talón. ¡Vamos! 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 Bueno, muy lento, pero he estado dentro de la carretera casi todo el rato, ¿eh? No me he salido. O sea, bastante bien. Bueno. Ah, mira, creo que sí que había corrido alguna vez ese tramo porque tenía creo que el tiempo ahí de referencia anterior. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que acabéis de pasar unas buenas fiestas con vuestra gente. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.